No creo que, por ejemplo, yo, como César Manrique, vuelva a repetirse. Creo que es un papel que me ha tocado vivir y no se volverá a repetir jamás de los jamases. Solamente a lo mejor mi energía vital se pueda reproducir, en eso creo. Pero como tal energía, no como la inteligencia y la personalidad que redondea mi biología. El artista libre que fundió las artes con la naturaleza, en busca del aura de arte total. O de la alegría total, o quizás, de la vida total. Gracias.